Mi nombre es Tania Meléndez y soy la curadora en jefe de educación del Museo del Instituto Tecnológico de la Moda en la Ciudad de Nueva York. Nuestro museo está dedicado exclusivamente al arte de la moda y contamos con más de 50.000 objetos en nuestra colección permanente. Nosotros vemos a la moda como parte de la cultura y como tal es una disciplina muy compleja que requiere ser estudiada desde diferentes perspectivas. Las implicaciones culturales, sociales, políticas de lo que nos ponemos, de lo que las otras personas visten, de cómo utilizamos la ropa para expresar nuestra individualidad, para expresar nuestra pertenencia grupal, para comunicar ideas sobre la política o sobre lo que puede ser o no moral en moral. También nosotros estudiamos el cuerpo, donde muchos aspectos sociales y de género siempre están en discusión. Nuestro concepto de la belleza física, pero también la idea de la fealdad y cómo esto se manifiesta a través de la ropa. Hay personas que utilizan su apariencia como una forma de expresarse artísticamente y normalmente estas expresiones artísticas suceden en el espacio público. Nosotros creamos imaginarios relacionados con la moda, de su significado y de las aspiraciones que nosotros le atribuimos, ya sea de manera personal o de forma social y colectiva. Muchas de las decisiones que tomamos acerca de nuestra apariencia son en función de esta interacción con otras personas. Esta naturaleza performática de la ropa hace que sea un campo fértil para la exploración artística. En el museo creamos el taller Cross-Pollination. Es un espacio de diálogo intercultural entre instituciones educativas con el Instituto Tecnológico de la Moda. Hace algunos años colaboré con el artista Sebastián Romo en un par de polinizaciones cruzadas, una de las cuales trabajamos con la colección de la Sala de Arte Público Siqueiros y la colección del Museo en FIT. Los alumnos de México crearon una colección de ropa desde sus disciplinas. Había cineastas, diseñadores gráficos, algunos diseñadores de moda. Y en Estados Unidos, en FIT, los estudiantes eran estudiantes de curaduría y ellos hicieron textos acerca del trabajo de los mexicanos. Es decir, este fue un espacio en el que todos los estudiantes en ambos países vieron qué es lo que hace a la moda significativa y cuál es su razón de ser dentro de un museo.